¡Aquí se osorraza! No caña, no muere así No queda nada que perder Solo renacé Quien se estampan contra el suelo Estuvo bien Interpretar Al seducor Y cruzado, galán Soñador Colgado en busca de su pulsar Como un flash Rebancar Juventud Como un flash De despedir Subtitulado por San Salvador Tu, 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 el amor, el licor, a mi apoteca, me cautivo, ahora que sé, mi destino, me acostumbré ¿Cómo estás, me pasas, tú eres tú? ¿Cómo estás, de repente llegas tú? ¿Cómo estás, me pasas, tú eres tú? Ahora que sé, mi destino, me acostumbré Y ahora vuelva a ser, el mismo que ahora fue Y yo te por este, yo la rezo la abraz En general, . . . Y ahora, en general En peligro, tu, 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 tu t'es molestando Como estás, me pasará, me cubre en tú Estás, me estás, me respete, llegas tú Como estás, me pasará, me cubre en tú Ahora que sé, quiero, quiero, eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!